Walany y Warly son dos personajes que se desbloquean por medio de la experiencia requiere sobrevivir 112 días para liberar a Walany y 128 días para liberar a Warly la experiencia que ganes depende de los días que hayas sobrevivido que había vivido añade 20 puntos de experiencia se canjea de dos formas posibles utilizando la cosa de madera para lo que tienes que juntar los cuatro chistes entregárselos y escapar del mundo donde te tocó eso es para ya jugadores avanzados pero la mayoría, la otra manera para obtener experiencia es la muerte definitiva entonces una vez que has acumulado los días necesarios puedes, ya tienes la experiencia para liberar a esos dos personajes Walany y Warly ya los puedes encontrar disponibles para que juegues con ellos en este mundo de Shipwreck que les parece ahí está gracias gracias y Gracias.